Música Aunque tú mi vida te encuentres lejos Y si tú algún día decides olvidarme Yo te seguiré queriendo, yo te seguiré adorando Porque yo sin ti no puedo vivir Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita desunido Porque te conseguí esta sed Pero es solamente de tu amor Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita desunido Porque te conseguí esta sed Ahí es solamente de tu amor Así mi vida, así soy yo Te quiero aunque el mundo nos separe Un beso tuyo me domina Y es por eso que mi amor nunca termina Aunque tú mi vida te encuentres lejos Y si tú algún día decides olvidarme Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré adorando Porque yo sin ti no puedo vivir Porque tu amor lo necesito Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita desunido Porque te conseguí esta sed Y es solamente de tu amor Y es solamente de tu amor Porque tu amor lo necesito Te quiero aunque el mundo nos separe Un beso tuyo me domina Y es por eso que mi amor nunca termina Para los amigos de Pueblo Nuevo Pusimedia Chicra, papi El impacto musica de Honduras, brother Dímelo, Ringo, dímelo Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita desunido Porque te conseguí esta sed Y es solamente de tu amor Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita desunido Porque te conseguí esta sed Y es solamente de tu amor Así mi vida, así soy yo Te quiero aunque el mundo nos separe Un beso tuyo me domina Y es por eso que ya te digo mami Que este amor lo termina Ángeles De impacto Chicra Bueno, mi gente, bueno, mi gente, bueno, mi gente De la entrada son sumamente popular Así que le tengo